Una muerte que impactó en el país, un caso que dividió aguas de forma impresionante. Una camioneta, una piba que cruza, una piba al que esa maniobra termina con su vida y un debate público violento, tremendo. Una parte diciendo, bueno, el ídolo no tiene tanta culpa. Y otra parte mayoritaria diciendo, cáiganle con todo el peso de la ley, denle un montón de años de prisión. O sea, las tensiones que muchas veces, en muchos casos que tienen que ver con vía pública, con autos, con camionetas, se instalan estos debates tremendos. Y cuando se trata de un ídolo popular, de un hombre público, el debate es más feroz y más tremendo. Este es el caso. No es fácil porque uno, viste, día a día está sufriendo, está, viste, pensando en todo lo que pasó, el mal momento que vivió y, bueno, es duro. Pero estoy seguro de que lo voy a superar como superé toda una vida. Rodrigo La Hiena Barrios empezó a brillar como boxeador hacia finales de los años 90. De la mano de sus logros deportivos, La Hiena fue adoptando un perfil cada vez más alto en los medios. Paralelamente, no tardaron en quedar expuestos los excesos de su vida privada, producto del consumo de alcohol y de drogas. El momento bisagra de su biografía llegó la mañana del domingo del 24 de enero del 2010 en Mar del Plata. Al salir alcoholizado de una fiesta, manejando su camioneta, Barrios protagonizó un incidente vial que terminó con la muerte de Yamila González. La víctima era una mujer de 20 años que estaba embarazada. La hiena escapó del lugar y tuvo otro choque unas cuadras más adelante. Finalmente, seis horas más tarde, decidió entregarse a la policía. La hiena Barrios, dicen que fue él, porque lo reconoció un empleado mío que casi lo atropella ahí, porque después del accidente él raja para aquel lado y después se mandó de contramano por Catamarca derecho, a todo lo que da. Dio sobre el costado del 147, el 147 salió despedido. Choca de las cuatro personas que venían, cruzando a dos. Tengo que ser fuerte, seguir adelante para lograr que la persona que fue la responsable pague sus culpas, porque él, desgraciadamente, no se siente responsable. Él no ha asumido jamás, hasta el día de hoy, que lo que hizo fue un asesinato. En abril del 2012, Barrios fue condenado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir por ocho, bajo el cargo de homicidio culposo de la joven Yamila González. Pero el boxeador pasaría poco tiempo en la cárcel. Rodrigo La Hiena Barrios recuperó su libertad bajo fianzas después de haber sido condenado a cuatro años, ustedes recuerdan, por un accidente automovilístico. Pidió la libertad asistida en términos de libertad condicional, es decir, lo que prevé la ley de ejecución penal provincial. Él sigue cumpliendo la pena bajo este régimen y debe ajustar su conducta a todas y cada una de las cláusulas que se imponen junto con el otorgamiento de la libertad. La Hiena recuperó la libertad rápidamente tras presentar una apelación y pagar una fianza de 200.000 pesos. Además, fue habilitado para volver a conducir por la Cámara de Garantías de Mar del Plata, hasta tanto el fallo fuese confirmado por la justicia. Incluso, se dio el gusto de volver a subirse al ring para participar de una exhibición frente a Lucas Matiz. ¿Vuelve al boxeo La Hiena? Sí. 829 días estuvo preso La Hiena Barrios. Hace mucho que no pelea por algún título, alguna pelea importante, pero claro, las ganas de él están. Y por supuesto, es lo único que sabe hacer. ¡Jorge Rodrigo La Hiena Barrios! Tras considerar su caso, la Cámara de Casación Penal bonaerense redujo la condena de Barrios a 3 años y 7 meses de prisión. Además, le bajaron a 7 años la inhabilitación para manejar. Tras cumplir con lo dictaminado por la justicia, La Hiena recuperó la libertad en el mes de febrero de este año. La Hiena Barrios recuperaba su libertad luego de cumplir una condena y con un permiso de salidas asistidas concretamente. Producto de haber gozado de diversos beneficios, a pesar de las consecuencias fatales de su accionar, Barrios quedó en el ojo de la tormenta para la opinión pública. ¿Se le otorgó un trato preferencial por ser un personaje público o se siguieron los pasos correspondientes al proceso penal que estaba en curso? Doctor Raúl Torre, ustedes llegan a una escena como esta y ¿qué es lo que se tiene en cuenta exactamente? Y acá hay diferentes variables. Por un lado, el lugar del hecho propiamente dicho, donde aquí es un hecho de una colisión múltiple, donde intervienen tres vehículos. Uno colisiona a otro, otro a su vez colisiona al tercero, que es el que desplaza, que realmente es el vehículo que va a generar la muerte de esta chica y el bebé no nato, ¿verdad? Y judicialmente, de todas maneras, la responsabilidad es el que pega el primer golpe. En este caso que estaban detenidos, sí. Si los vehículos se encuentran en movimiento, del punto de vista accidentológico, se pueden asignar responsabilidades, del punto de vista accidentológico, no hablo jurídico, ¿no? A distintos conductores. Y puede, en realidad, vamos a suponer que el vehículo A colisiona al B. Alguien puede decir, bueno, yo no maté a nadie, pero usted chocó un auto que sí mató a alguien. Bueno, pero supongamos que A colisiona al B. Y B acelera en ese momento. En ese momento, el que maneja la cosa, pierde el dominio de la cosa, pero este conductor, ¿verdad? Y entonces aquí puede la justicia entender que el originante no es el primero, sino el segundo. Hay que ver cada caso es el caso, ¿verdad? Porque tengo el recuerdo que en algún momento la defensa de Rodrigo Lallena Barrios dijo, bueno, pero la mujer que iba en el auto de adelante podía haber frenado pese al empujón. Era una posibilidad. Yo he tenido algún caso, me acuerdo que fue en Vicente López, donde se dieron las mismas circunstancias. Pero ahí ocurrió este otro caso que yo explico, que el segundo vehículo aceleró y cruzó a la mano contraria. Ah, entiendo. Perdió el dominio, no solo en ese sentido. Aquí también, yo me acuerdo que el argumento original fue que el conductor no percibe a la persona caída. Claro. Si bien esto no es un lugar, a ver, despoblado, donde pueda entrar la figura del abandono de personas, de cualquier manera siempre el hecho que se fugue del sitio es considerado por los jueces un agravante. O sea, la fuga juega un papel. Sí, 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 sin ninguna duda. Indudablemente es un agravante porque entiende que uno pretende sustraerse a la acción de la justicia, de la actividad pericial, etc. De hecho, hay pericias que se demoraron muchas horas. ¿Cuánto juega el tema del alcohol? El alcohol en el tránsito es un agravante, siempre que supere los 0,5, que es la tolerancia, 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Pero en el caso de Rodrigo, él se fue, no permitió que se le sacara ahí mismo. Me acuerdo que el debate fue, en aquel momento, si existía la posibilidad de reducir la alcoholemia a 0, pese a haber estado alcoholizado en el momento del accidente. O sea, la idea es... ¿Existen métodos para borrar el alcohol, por llamarlo de alguna manera? Hay algunos que un poco son leyenda urbana, un poco es folclore popular, de que se puede bajar ingestando mucha agua y haciendo ejercicio, entonces aumenta la micción y esto va a hacer que se elimine el alcohol. O sea, uno toma mucha agua, orina y hace ejercicio, se mueve, camina y lava de alguna forma un poco el alcohol. Sí, en la realidad no es tan así, pero, a ver, autores como Osvaldo Curchi, que usted lo recuerda perfectamente, que fuera titular de la cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina, indican que después de 8 a 12 horas de la ingesta, si no se volvió a ingerir alcohol, la alcoholemia baja a 0. Si aquí tenemos que el alcohol se tomó, la prueba se tomó 7 horas después, más no sabemos cuánto fue la ingesta, podría entrar en este rango. Por supuesto, siempre en el terreno de la especulación. Acá lo importante es, se le tomó la muestra de sangre, dio 0. No sé si se le tomó muestra de orina, yo no recuerdo en este momento, porque también se puede medir el alcohol en orina y se compatibiliza uno con otro. El alcohol se reduce normalmente, la primera hora un 0.3, la segunda hora un 0.2 y después entre 0.15, más o menos 0.10 y 0.15. O sea, se va reduciendo, pero mucho al principio, se reduce mucho al principio. La primera, sí, a ver, para que lo entienda la audiencia más que nada. Si uno toma alcohol con estómago vacío, 60 minutos después, tiene el máximo de alcoholemia que se puede tener. A partir de ahí, comienza a descender. Por eso... Ahora, acá, ¿no hay un indicio de alcoholemia o algo que se parece porque después en la fuga vuelve a chocar? Digamos, vamos a decirlo de esta manera, porque aquí ya esto tiene autoridad de cosas juzgadas, ¿verdad? Digamos que en su momento existió sospecha de que el conductor estuviera alcoholizado o bajo la influencia de un tóxico. ¿Por qué? Porque se produce este evento y pocas cuadras después se vuelve a producir otro más que podría indicar alguna suerte de impericia, imprudencia, inobservancia, etcétera, etcétera, que son los presupuestos de la culpa. ¿Qué es lo que en definitiva? Investigamos nosotros desde el punto de vista técnico, pero es lo que la justicia y los juristas van a resolver, ¿no? O sea, básicamente, después termina siendo un homicidio culposo. Bueno, la condena fue por homicidio culposo y tuvo las penas del culposo. Una pena privativa de la libertad porque estaba más allá de los tres años y el doble del tiempo de inhabilitación, que en este caso, la cosa que es un vehículo, la inhabilitación es para conducción de vehículos automotores. Acá, ¿hay alguna forma de determinar cómo se amortiguó la alcoholemia o es imposible determinar? A esta altura yo entiendo que para la justicia, más allá de la sospecha que pudiese existir, para la justicia no hubo alcoholemia. No hubo alcoholemia. No, dar las pericias negativas, indubio, prorreo, la sospecha que podía existir en el periodismo, en la calle, ante la eventualidad de que hubo un segundo evento, etcétera, no tiene nada que ver. La pericia es terminante en este sentido. Por supuesto, el hecho de haber permanecido tantas horas sustraído a la acción de la justicia, insisto, genera cierta, a ver, mirada eficaz en el sentido. Se lo pongo de otra manera. Uno le dicen, mire, este hijo es suyo, y uno se niega al análisis y al final la justicia convalida, es hijo suyo, aunque no tenga... Sí, pero eso es en orden civil, en orden penal la carga probatoria se manifiesta de otra manera, el plexo probatorio de otro modo. Va a haber abogados, supongo, acá dentro de un rato, que van a explayarse mucho más que yo en este sentido, que nosotros siempre lo vemos de la óptica de la pericia, ¿verdad? Que, por supuesto, es la pericia en el derecho, no es una pericia que generamos privadamente. Ustedes llegan a ese lugar y dicen, este vehículo chocó con este, ver si el otro estaba parado o no estaba parado. Básicamente, ¿qué es lo que se establece en una pericia accidentológica? ¿Cuál es el investidor mecánico? O sea, el individuo que enviste a otro, el vehículo que enviste a otro, y ¿cuál es la velocidad? Ahí son las dos cosas que interesan, fundamentalmente. ¿Cuál es la mecánica de producción del hecho? ¿Cuál es el investidor mecánico cuando existen dos vehículos, por ejemplo? ¿Eso se ve fácilmente o se mira la pintura y todas esas cosas? Se analiza todo eso, pero en este caso fue muy sencillo, en este caso la escena era muy clara. Hay testigos, me imagino. Sí, pero nosotros nos apartamos de los testigos. Hablamos de la evidencia física nada más, que en los hechos de tránsito siempre es muy rica, porque en el hecho doloso, generalmente existe la simulación, el ocultamiento, etc. En el hecho culposo, el lugar es muy, muy rico en evidencia física. ¿Qué es lo que emplean los accidentólogos para sus dictámenes, verdad? Usted en general no confía demasiado en los testimonios. Dicen que de la misma escena dos personas por ahí ven algo distinto. Pero es que nosotros debemos apartarnos de todo elemento de apreciación subjetiva, porque los elementos subjetivos, como son las declaraciones indagatorias, las testimoniales, son patrimonio de la autoridad jurisdiccional, no de los peritos. Solamente los médicos, en algunos casos, los psiquiatras, están autorizados a examinar las actuaciones. Entonces ustedes se concentran en cómo fue la mecánica. Sí, sí. ¿Cuál fue la mecánica de producción de derechos? ¿Cuáles son las velocidades? Y la alcoholemia. Y bueno, ¿la alquimia o la toxicología en general? Esto va a surgir después, ¿verdad? Esto es una pericia de laboratorio, a resulta de la cual también en accidentología se va a expedir, ¿verdad? Esto es lo que dijo la IENA Barrios. Hacia fines de abril de 2013, cuando ya habían pasado más de tres años del trágico incidente vial que le costó la vida a Yamila González, Rodrigo la IENA Barrios hizo un repaso de lo sucedido y expresó sus sensaciones al respecto. Cuando chocás, lo que inmediatamente hace cualquiera es bajar a ver qué pasó. ¿Por qué seguiste? ¿Por qué me fui? Porque me parecía que si me quedaba iba a haber problemas, porque, digo, se va a bajar el chabón. Se va a bajar el chabón, me va a empezar a insultar, vamos a terminar peleando, o sea... Pero vos no tenés miedo a esas cosas. ¿Te diste cuenta de la cagada que te habías mandado? No, me había dado cuenta que chupé un auto, o sea, chupé un auto... Un 147. O sea, media cuadra. No sabía que, o sea, que... O sea, lo demás no lo vi yo. Ahí estamos en el espacio que forma parte de la gran condena social, entre que no te bajás el auto y que tardás seis horas en aparecer. No, porque mi abogado tarda... Yo no me... O sea, yo no sabía, el primero que no sabía lo quería entregarse, porque... En mi vida me imaginé tener un episodio como este, ¿no? De terminar en un penal y menos tener un accidente. Estabas atento al celular. No estaba hablando por teléfono, pero... Por el teléfono. ¿Estabas atento al teléfono? No estabas hablando por teléfono, ¿no? La causa decía eso. No estaba hablando por teléfono. El auto se me paró adelante. El auto se me paró adelante, frenó y no lo pude esquivar, nada más. Pero yo venía buscando una calle. Vos me preguntás a mí si me pone mal y sí, obviamente. Pero hay una señora que la me pone más mal porque es la que perdió a su hijo y a su nieta, no sé. Tras pasar 829 días preso, Barrios recuperó la libertad en febrero de este año. Tras el abrupto final de su carrera en 2010, solo queda el recuerdo de aquel boxeador que en 2005 se consagró campeón mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Doctor Martí, Doctor Rivera, defensores de Rodrigo La Hiena Barrios, ¿ustedes consideran que la pena terminó siendo excesiva o qué? Porque la verdad una gran parte de la población hubiera dicho, no, qué poca pena, etcétera, etcétera. Los datos objetivos en Argentina indican que no hay muchas condenas de aplicación efectiva en los casos de accidentes de tránsito o los llamados delitos culposos, ¿no? Sí. Como el caso de Rodrigo. Así que, de alguna manera, entendemos que si bien está dentro de los parámetros legales, como explicaba el doctor que estuvo anterior a nosotros, entendemos que quizás pudo ser un poco elevada, pero está ajustada a las normas de derechos. ¿Ustedes hubieran querido que safe sin pena alguna? Porque en algún momento ustedes alegaron que el auto anterior frenó demasiado rápido y entonces él se lo llevó puesto y medio que no fue culpa de él. ¿Ustedes hubieran querido que salga sin pena? Bueno, querido. ¿Hubieran esperado semejante cosa? ¿O ustedes admitían de entrada que cierta responsabilidad tenía? Cuando esta defensa agarra el caso, nosotros lo agarramos ya en la etapa de ejecución. Todavía no cumplía ejecución. Obviamente que todo abogado defensor brega por la libertad de su defendido con las armas que nos dan y los elementos que nos dan las leyes. El doctor bien hablaba de que el vehículo invistente es el que obviamente que ocasiona y que produce la consecuencia del daño. Lo que pasa es que también la ley de tránsito a veces es clara que el vehículo tiene que tener una distancia prudencial del vehículo que lo antecede. Todas estas cuestiones se determinan a través de una planimetría que obviamente las realiza el juzgado. Tampoco el vehículo que estaba adelante cumplía condiciones mecánicas, no tenía BTV, era un vehículo bastante vetusto. Con esto no quiero decir que eso es culpe a Rodrigo del accidente ocurrido. ¿Cuánta importancia para mí como persona de la calle que haya huido, que después volviera a chocar, que no hizo, digamos, no permitió la toxicología, la alcoholemia rápidamente? Y todo eso, pero es fuerte, es fuerte desde el punto de vista de su responsabilidad. Es fuerte y la condena social se hizo sentir mucho más pronto que la condena de la justicia. Y de alguna manera esto ha repercutido en los medios, ocasionando de alguna manera o dando lugar a una criminología mediática. Pero era medio razonable, era medio razonable. Cuando a mí me dicen, mató a una piba y después huyó y volvió a chocar y desapareció seis horas. Sí, nada justifica ese comportamiento y solo queda en la moral de Rodrigo Barrios. Nosotros como abogados técnicamente le hubiéramos recomendado otra cosa. Él creo que estaban mostrando recién en un fragmento de lo que decía que estaba esperando al abogado o que no se manejó bien porque no tuvo un asesoramiento correcto. Pero nosotros estamos más allá de eso y siempre tratamos de que todo encuadre técnicamente. Y en ese sentido, la verdad que es muy doloroso la pérdida de una vida y ha tenido un comportamiento desprolijo en ese contexto. Pero también hay que ver de dónde viene Rodrigo, cómo es Rodrigo, la personalidad que tiene. Eso determina los comportamientos. Todo eso jugó bastante en contra, además. Tiene aspectos de desequilibrio anteriores y posteriores, diría yo. Líos con parejas, con hijos, etcétera, etcétera. Episodios de violencia, ¿o me equivoco? No, bueno, esos episodios que usted menciona, o sea, con eso no va a agravar una condena por otro hecho porque sería un prejuzgamiento. Pero los jueces no toman en cuenta, no se les, digo yo, ¿no? Se les mete en la cabeza antes de resolver. Bueno, esto no fue como un hecho aislado. Le pasó también un poco por esta forma de ser, por llamarlo de alguna manera. Y eso habría que ver, no debería ser, o sea, no debería ser porque cada persona debe ser juzgado por su hecho que cometió, no por el comportamiento en general y global. Él también en su momento, cuando nosotros hablamos, piensa que hubo un prejuzgamiento por su conducta desordenada que llevó a lo largo de su vida. Que llevó a lo largo de su vida, como lo decía Juan Pablo, por el lugar de donde viene. Sí, hay cierto parentesco, por decirlo de alguna manera, con lo que ha pasado con otros boxeadores desde ya, que vienen de situaciones de cierta violencia desde chicos, sí. No, sí, seguro. Entonces todo hay que analizarlo en un conjunto. Barrios es un boxeador, una persona que no ha tenido la posibilidad de poder estudiar, ha tenido la única posibilidad de ser campeón del mundo, gracias a la fuerza de sus puños. Pero eso no amortigua. Por eso, eso no amortigua, pero tal vez eso no le permite un raciocinio inmediato como cualquier persona que podemos cometer un hecho doloso y decir, tenemos que ponernos a disposición de la justicia porque esto es lo que marca la ley. Y bueno, pero, qué sé yo, puedo decir, y 20 minutos, se va de la escena 20 minutos, media hora, pero se va muchas horas. Algunos sostienen, lo vamos a hablar también después, ocho horas. Es mucho tiempo. ¿Cómo no te presentes? Es un hecho muy fuerte. Así que creo que eso juega un papel. Sí, hay personas que ante determinadas circunstancias reaccionan de distintas formas. Él quizás, no lo sabemos. Nosotros tomó esa decisión, no sabemos por qué motivo. Quizás no hubiera sido lo más adecuado y en ese punto un poco de razón tiene. ¿Cuál es la situación exacta de él hoy? Porque él salió en febrero. Claro, él actualmente goza de una libertad asistida en términos de condicional. Eso está estipulado en la ley de ejecución penal bonaerense, la ley 12.256, el artículo que posibilita esta medida es el artículo 104 de dicha ley, donde... Pero él, por ejemplo, no puede tomar alcohol. Claro, tiene determinadas reglas de conducta que debe cumplir. De lo contrario, corre el riesgo de que se pueda retrotraer. Bueno, vamos a ver algunos de los episodios que tienen que ver con la violencia de Rodrigo, pero vamos a retomar nuestra charla sobre cuál es la situación hoy, cuáles son sus deberes y si ustedes ven el efecto que ha tenido todo esto en Rodrigo y en Abarríos. Estos son los episodios de violencia. Antes de ser juzgado por el trágico incidente vial que le costó la vida a una mujer embarazada, Barrios continuó generando disturbios y episodios de violencia. Recibió denuncias que pusieron en evidencia el estado de descontrol en el que se encontraba inmerso. Hace pocos días se dieron a conocer estas fotos. Las imágenes despertaron la polémica. Se lo veía a Rodrigo Lallena Barrios manejando un auto en Tigre. A pesar de que la justicia no se lo había prohibido, la actitud indignaba. Fue a pasar nochebuena a la casa del papá. Discutieron, el papá estaba alcoholizado. La familia del papá, los hermanos también empezaron a discutir. Mauro le preguntó al padre si lo odiaba tanto. Esa fue la realidad. Tanto me odiaba, pegame, vení, pegame. Y se le tiraron todos los barrios encima. Rodrigo me dijo que lo iba a matar, que lo cuidara porque él lo iba a matar. Te lo voy a matar, me dijo. Ayer fue un episodio que tiene nada que ver conmigo. Bueno, la verdad que nunca tuve este tipo de arranque, pero bueno, todo tiene un porqué. Y bueno, pero en realidad sufrí amnesia y quiero mantener eso en una amnesia y no recordar lo que pasó el día de ayer. ¿En qué lío te metiste, Hiena? Rodrigo Barrios terminó en la fiscalía detenido por Dani. Y de repente me dice la producción, me dice, Acero, ¿vos tenés unas Ferrari? Sí, le digo, está en la puerta. Bueno, la Hiena Barrios con cuatro personas la están pateando. Ahora que el tiempo pasó, cumplió su condena y recuperó la libertad. ¿Podrá la Hiena Barrios encauzar su conducta? ¿Podrá la Hiena Barrios encauzar su conducta? Nosotros creemos que sí. De hecho, cuando empezamos a tomar contacto con él, en la unidad 25 de Olmos, él estaba muy mal, muy reflexivo, muy meditando acerca de todo lo que había transcurrido y pasado a lo largo de su vida. Esa fue la situación con la que nosotros en lo personal nos encontramos con él. Nos planteaba todo el tiempo que dentro de la cárcel estaba constantemente en reflexión, estaba leyendo bastantes libros. Él enseña boxeo ahora, él tenía relación con gimnasio, ¿no? Así es. Y él está en eso. Él está ahora con eso porque, entre otras de las condiciones que le impuso el juzgado de ejecución número 2 de Mar del Plata, le impuso la de tener un trabajo. Y nosotros nos encargamos de manifestar la circunstancia de él que es boxeador y que, eventualmente, el tipo de trabajo que él iba a generar era en algún gimnasio, desarrollando clases. Nosotros lo invitamos, por supuesto, aquí. Él no habla con los medios, está medio apartado de los medios. ¿Cuál es la razón que está apartado de explicar, de hasta pedir perdón, digamos? ¿Cuál es la razón? Porque él considera que él no es de este medio. O sea, él considera que él llegó a estos medios por lo que él hizo, pero que él no pertenece a este medio. Es lo que, como decía Juan Pablo, aparte de todas las cuestiones que él ha reflexionado, él dice, yo no pertenezco a los medios. Yo soy un boxeador, alguien que con esa actividad me hice famoso y conocido, pero no los medios, sino toda la consecuencia de lo que a mí me ha pasado es la consecuencia de esta vida alocada que yo he llevado, ir a los medios y pensar que tal vez era un semidios. Y él dice, Dios está en el cielo. Ustedes no lo hubieran mandado a la cárcel, digamos, globalizando el caso. Si les hubiera tocado a ustedes una pena de cárcel, ustedes no lo hubieran mandado. ¿Les parece injusto que haya estado en la cárcel? ¿En el sentido de que nosotros seamos jueces? ¿En ese sentido de tener que condenarlo? Sí. Pienso que habría que evaluar muchas otras circunstancias que nosotros en un primer momento no tuvimos la oportunidad de evaluar. Cuando nosotros llegamos, llegamos en la última etapa del caso. Pero hay circunstancias que son bastante dudosas y que creemos que podrían haber sido discutidas de otra forma. Como bien decía el doctor Rivera, por ejemplo, el auto que se encontraba delante del auto de Barrios no contaba con la verificación técnica vehicular. ¿Y eso le parece un elemento que amortigua la culpa de la hiena Barrios? Y es un elemento para tener en cuenta. Uno de los tantos elementos que, por decir alguno, ¿no? Para tener en cuenta. En la mecánica del accidente. Pero ¿no les parece injusto que haya estado un tiempo en la cárcel? Porque muchos de los que nos están viendo dicen que estuvo demasiado poco en la cárcel. Hay varias definiciones de justicia. Y una de las tantas es que justicia es darle a cada uno lo suyo. Pero él pagó por lo que hizo, estuvo preso. Y si la justicia entendió que eso era lo que correspondía, que él pague al Estado y a la sociedad, creo que está bien porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado donde hay instituciones que hay que respetar. Gracias, ¿eh? Gracias. En instantes hablamos con la mamá de Yamila González, la piba que murió allí en Mar del Plata. Gracias. Graciela Morales, la madre de Yamila, la piba que mató, porque terminó siendo homicidio efectivamente culposo, Rodrigo Lallena Barrios, la doctora Orellana, la abogada de la familia. Graciela, no solamente sos la madre de Yamila, sino que estuviste en el momento. Estabas ahí. Exactamente, sí, estábamos juntas. ¿Y te diste cuenta lo que había pasado? ¿Cuál fue tu primera reacción, digamos? En realidad no me di cuenta de lo que había pasado, simplemente, o sea, sí sabía, tenía conciencia de que habíamos tenido, o sea, que alguien nos había chocado. Jamás vi la camioneta. Ustedes cruzaban el semáforo, digamos, cruzaban la calle. Exacto. Y el mismo auto las golpeó a las dos. El mismo auto, sí, porque las dos íbamos del brazo. Iban del brazo. Sí. Y entonces, de entrada, ¿no te diste cuenta lo que había pasado? No. Realmente no tenía conciencia exactamente de lo que había pasado. Sí, sabía, obviamente, que nos habían atropellado, pero no tenía ni idea de quién había sido, ni cómo estaba mi hija, ni nada. ¿Y lo que tenías eran golpes, vos? Quebradura de costillas. Quebradura de costillas. Y golpes, sí. ¿Y tardaste mucho en recuperarte o pudiste, digamos, lo más fuerte, sin duda, fue lo de tu hija, pero me imagino que también tuviste que recuperarte. Sí, pero en ese momento no pensaba en mí. O sea, en cuanto me pude levantar, que los médicos me dejaron levantar y me dieron como el alta, porque lo que tenía eran golpes y quebradura de costillas, dejé de pensar en mí. O sea, estaba toda mi atención puesta realmente en Yami, que ella sí estaba muy grave. ¿Viste de entrada que estaba muy grave? No. Yo me enteré recién del accidente, fue a las 3 de la tarde y yo realmente me enteré cómo estaba ella a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque quedaste... Porque estuve, yo estuve también, digamos, como hospitalizada, entre que me hicieron todos los estudios, entre que te hicieron todos... ¿No la viste ahí misma? No, jamás. No, yo no la podía. En el momento del accidente no, porque ella quedó en un lado y yo quedé en otro. Y yo al no poderme mover ni siquiera podía ver dónde estaba ella. Y entonces a las 8 de la noche te enteraste que ella estaba en una situación gravísima. Sí, yo me entero ya cuando ella ya estaba operada y estaba muy grave y estaba en coma. Y de entrada te diste cuenta, digamos, de la responsabilidad... Diga, o de entrada es al día siguiente, ya te diste cuenta de la responsabilidad de Rodrigo Lallena Barrios. No. Ese mismo día, en la parte de terapia, la gente que estaba ahí hablaba del accidente y fueron ellos los que, por la gente que estaba ahí, que me enteré quién había sido el causante de todo. ¿Él no te llamó? Jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Nunca en todos estos años? Jamás. Nunca. ¿Y hubieras aceptado su llamada? No. ¿No? Lo hubiera aceptado en su momento si él se hubiera quedado y se hubiera hecho responsable de lo que pasó. Pero después de pasado eso no. No, no, porque no tiene sentido ya. ¿No pensás que...? Bueno, me imagino que después de tanto tiempo por ahí se arrepintió, pero ¿no te parece que eso encaje con la situación? Obviamente que no. Me parece que un arrepentimiento demasiado. Tuvo muchas oportunidades, muchísimas oportunidades en mirarme a la cara y no digo perdón, pero pedir disculpas. Y jamás tuvo el coraje de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo siente. ¿Siempre tuviste conciencia de que él tenía toda la responsabilidad o pensaste que alguna otra que la mujer Guillermina, la que manejaba el auto de adelante, pudo haberlo evitado? ¿O siempre pensaste que él tuvo toda la responsabilidad? Siempre pensé que él tuvo toda la responsabilidad. Jamás eché culpas a las chicas porque considero que el detonante fue él. El que disparó fue él. Si él no hubiera ocasionado luego, si no, estas chicas jamás hubieran venido contra nosotros. ¿Y en el juicio cómo fue? Porque en el juicio te lo cruzaste. Me lo crucé todos los días. Todos los días. Pero sin embargo jamás se atrevió a mirarme. Jamás. Porque él obviamente no entraba por el mismo lugar que nosotros. Pero jamás se giró ni siquiera para mirarme a la cara. Y no le dijiste nada en ningún momento del juicio. No. Digamos, ¿lograste sobrellevarlo con cierta tranquilidad? No digamos que fue con tranquilidad porque el juicio también fue bastante... Para mí, la verdad fue... Los nervios siempre se estaban. La bronca a veces de escuchar cosas también estaban. O sea, no fue fácil. Doctora Orellana, ¿usted piensa que el fallo fue justo? Yo considero que fue un fallo justo dentro de todas las pruebas que hemos reunido y aún ante la imposibilidad de reunir otras. Nosotros hemos probado que Barrios manejaba a gran velocidad por sobre el permitido para circular en una avenida, sobre todo en Mar del Plata. Era de 60 kilómetros por hora y la pericia mecánica dio cuenta que circulaba a 79 kilómetros por hora. Es el responsable 100% del siniestro y no queda ninguna duda respecto de la mecánica del accidente. Y por otro lado, hay que recordar que Barrios ya venía de un enviste previo. Hay un testigo, señor Servín, que aquí en 10 minutos antes... ¿Este tenía de un enviste previo o tuvo un enviste posterior? Tres choques tuvo. Un enviste previo, el enviste donde... ¿Ese mismo día? Ese mismo día y con un rango de 10 a 15 minutos de diferencias. Entonces, la responsabilidad de Barrios está plenamente probada. Y la condena de cumplimiento... ¿Entonces el primero contra quién fue? El primero fue contra el señor Servín, que se lo cruza 10 minutos antes, donde le vuela el espejo. Servín lo persigue, el testigo que declaró la causa por escrito, lo persigue, lo para, lo ve que estaba alcoholizado. Él venía de una especie de... De maratón, turno, cheloca. La verdad que eso hemos recibido un sinfín de informes, pero nada. Pero los testigos fueron coincidentes en que tomó alcohol, porque él dice que no tomó alcohol. Claro, por supuesto que él dice que no tomó alcohol. Y nosotros nos hemos visto imposibilitados de probarlo, porque él se entregó ocho horas después. Sí. Sí. Donde se lo obtiene... Pero en esa maratón, ¿no? Que venía de un cumpleaños. Venía de una fiesta. Exactamente. Y el testigo Servín, que es el primer embiste que tiene Barrios... Sí. ¿En qué auto tenía Servín? ¿Te acordás? El auto de Servín no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es la declaración en la parte que a mí me interesó, que fue que dijo que cuando él lo para, lo ve a Barrios, como recostado en la camioneta, con una botella de alcohol por la mitad al lado de él. Incluso dijo la marca y dijo todo. Pero después, diez minutos... Diez minutos después, ocasiona... La muerte... Exactamente. Yamila, pero ahí no había... Bueno, se fue él, claro. No se puede saber si había... Y huye de contramano. Huye de contramano, no para, porque él, como dijo en la entrevista de Matías Martín, consideraba que si paraba algún hombre, persona, podía llegar a agredirlo, pero tampoco mira para atrás por su espejo retrovisor. O sea, su única idea era huir. Y por otro lado, él, cuando choca a las chicas del 147... Sí, que es el que enviste a Yamila y a Graciela. Es que en definitiva se desplaza por inercia, porque no es que le aportó demasiada velocidad. O sea, las chicas estaban paradas porque el semáforo estaba en rojo. Sí, claro. Él esquiva las chocas en el lateral izquierdo con su lateral derecho y hay transferencia de pintura del auto a la camioneta. Y hace una especie de pull. O sea, las desliza hasta... Del tercer carril las hace cruzar contra el primer carril. Termina arriba de la vereda. O sea, ese es el segundo episodio de ese día. Sí, con 10 minutos de... Con 10 minutos de diferencia. Pero aparte, respecto de las personas que manejaban el 147, que se ha dicho que se especula. Bueno, igual a casa la especulación no sirve de nada porque hay un doble conforme y está condenado y justamente condenado a los... Y él después huye y tiene un tercer choque. Un tercer choque, sí. Que entendemos que ese choque, donde choca por atrás, también detrás, los dos choques son por detrás. O sea, el que contra el 147 y contra la camioneta también lo han visto por detrás. Eso fue poco después porque él huye, fue en la huida, digamos. Huyen, se oculta durante ocho horas, sí, que ahí entendemos que ha realizado maniobras de desintoxicación. ¿Cómo? Y seguramente haciendo ejercicio y dejando pasar las ocho horas. Y le explico por qué. ¿Por qué? Nosotros en el marco del juicio pedimos un informe a la Federación de Vox respecto de las muestras de análisis de orina de barrios. Cuánto era la densidad normal de barrios que se puede establecer a raíz del historial que tiene. Siempre el rango de orina de densidad era 1,25. ¿Sabe qué muestra se tomó? No. Menos de 10 mililitros y era agua. 0,1% de densidad. O sea, su hipótesis es que tomó agua, agua y agua para lavar el alcohol. Agua y ejercicio. Agua y ejercicio y el rango de ocho horas que está probado a través de texto que si pasan ocho horas una persona puede no medir alcohol en orina y en sangre, obviamente, también. Graciela, cuando leyeron la sentencia ¿te quedaste diciendo esto es justo o hubieras pensado en muchísimo más? No. ¿Ya sabías que iba a ir por eso? No, no sabía realmente. O sea, mis abogados pedían más. Pero bueno, el fiscal general, en ese momento el doctor De Niro, no nos acompañó y pidió menos. Sí. Pero cuando se lo condena, dentro de todo yo, digamos que me sentí conforme. O sea, no es lo que uno espera, porque uno espera siempre que le den muchísimos años. Pero desgraciadamente, en este tipo de siniestros, no se consigue eso. Realmente todos quedan en libertad y salen caminando como cualquier hijo de vecino. Es que casi en todos los casos ni siquiera hay prisión efectiva. Casi todos son prisiones condicionales. Exactamente. Por lo tanto, cuando logramos eso, cuando lograron los doctores eso, yo dentro de todo me sentí conforme porque, bueno, había logrado algo. Aunque sea poco el tiempo, pero él iba a estar preso y no iba a estar caminando libremente por la calle. ¿Y él se mostró ahí con algo de humildad o mantuvo la omnipotencia? Exactamente. Se mantuvo como siempre. O sea, con su soberbia, que es lo que yo siempre digo. Él jamás, bueno, justamente, el último día del juicio, él tiene la palabra. Si él hubiera sido otra persona que realmente lo siente, lo lamenta, que se equivocó y lo asume, él tuvo la oportunidad para girarse y pedir disculpas. Y ni siquiera lo hizo. Sin embargo, dijo una sarta de pavadas que para mí no tenían ningún sentido. O sea, eso habla de la clase de persona que es. Y pensás a raíz de los episodios que hubo, esencialmente, los líos con el hijo, ese tipo de tremendos incidentes, que hay una rehabilitación posible, que hay un futuro para él más tranquilo, por decirlo de alguna manera. La verdad, y si le tengo que ser sincera, no lo sé, no me interesa tampoco. La verdad que nada que lo que tenga que ver con él me interesa. O sea, me arruinó la vida, nos arruinó la vida, ahora a fin de año van a ser ocho años que no está ni mi hija ni mi nieta. Y eso no tiene precio. O sea, lo que él haga con su vida ahora es su problema. Yo, lo que quería, que él fuera castigado, en cierto modo lo conseguí. Quizás no el tiempo que realmente uno quisiera, pero bueno, pero conseguimos algo. Las condiciones ahora, doctora, ¿me parece que se están cumpliendo? En realidad nosotros no. Pensamos que hay algo que yo discrepo, que en la etapa de ejecución de sentencia nosotros no tenemos intervención. Sí, es verdad. Nuestra parte ya cesa. Pero creo que las condenas, cuando se aplican, que son de cumplimiento efectivo, tienen que cumplirse en su totalidad. No tiene que existir esto de libertad asistida o cumplir una parte condicional, que está bien, le faltaba muy poco también para obtener la condicional. ¿Por qué? Porque si nosotros... Hubiera salido en septiembre. Hubiera salido en septiembre, exactamente, en vez de febrero. Sí. Pero creo que para la sociedad hubiera sido todo un mensaje que la que, o sea, el juez penal de ejecución estaba en su facultad permitir que no salga, ¿sí? Que cumpla la condena como corresponde, como fue impuesta. Ahora, Graciela, hay gente que dice, por supuesto que hay gente que dice que debió cumplir muchísimos más años, etcétera, etcétera, y hay gente que dice, bueno, viene de un lugar muy humilde, en condiciones muy duras, de mucha pelea, de mucha pelea callejera, nada de eso te altera tu visión. No es justificativo. No es justificativo. Él es una persona grande, es una persona adulta y cada uno es responsable de sus actos. Yo conozco mucha gente que viene de lugares feos y que viene de abajo y sin embargo son lo que se dice gente, personas. Cada uno elige su propio camino. Él eligió esto, bueno, entonces lo lamento mucho, pero tendrá que pagar por lo que él hace. Eso siempre lo he dicho, cada uno es responsable de sus propias acciones. Ya mira, estaba embarazada de seis meses, ¿cierto? De cinco meses. De cinco meses. ¿Era un varón o una nena? Era una nena, pero lo supimos con la autopsia. Ah, sí. Ella nunca llegó a saberlo. Ah, nunca lo supieron. Nunca. Ella nunca llegó a saberlo. Y había mucha expectativa, me imagino. Por supuesto. Por eso, por ese bebé. Exactamente, pero bueno. Y justamente es bueno que lo recuerde porque siempre se habla de Yami. Sí. Pero eran dos personas. Era Yami y su beba. No era una sola persona. Él mató a dos personas. Quitó dos vidas. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. El análisis criminalístico con el doctor Torre, aquí lo estaremos haciendo en instantes nada más. Doctor Torre, ¿cuánto juega el tema del alcohol en este caso? Yo creo que lo verdaderamente extraño de este caso o que más ha sido sometido a debate fue si había presencia de alcoholemia o no. De hecho, todavía sigue siendo motivo de que nosotros nos preguntemos. ¿existió alcoholemia o no? Y bueno, si yo veo que chocó antes, chocó después, me imagino que no estaba bien. Bueno, no necesariamente se puede atribuir alcoholemia. Estamos hablando de un boxeador, estamos hablando de que puede tener alteraciones psíquicas propias de su deporte. Esto ya ha sido demostrado que inclusive hay lesiones, microfusiones que se atribuyen. Con los golpes en el cerebro, en la cabeza. En el boxeo, el trauma de la cabeza es el que se pretende. Siempre el golpe va dirigido a ese lugar. Con Wallis en Inglaterra ha publicado trabajos sobre las afectaciones de los boxeadores. Por eso, tratándose de un boxeador hablamos un cierto margen de duda. ¿Que existe la posibilidad de que haya habido una reducción de la alcoholemia? Es posible. Pasaron muchas horas. 8 horas, más no sabemos la ingesta cuánto tiempo fue la última ingesta antes. Estaríamos en los rangos que por la facultad de medicina su cátedra de toxicología prevé de 8 a 12 horas. Luego lo de la orina y eso es relativo porque lo que precisa generalmente la alcoholemia con exactitud es en sangre. Y acá la muestra de sangre ha sido lograda. ¿Verdad? Y bueno, pero mucho tiempo después. Sí. Bueno, esto es lo que abre la duda. Yo creo que lo verdaderamente misterioso de este caso es si había alcoholemia o no. Pero luego, ¿en qué contexto? ¿Hubiera agravado la situación? Sí, absolutamente. ¿Hubiera agravado la situación? Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Inclusive, de hecho, se debatió en su momento si este era realmente un homicidio culposo o un homicidio por dolo eventual. O sea, casi un homicidio simple. No, lo mismo. Es un homicidio simple por dolo eventual en lugar de ser dolo directo. En su momento se habló de eso. Y convengamos en una cosa. No existen muchos casos que por un homicidio culposo exista una pena efectiva a cumplir en una unidad penitenciaria. Casi nadie va preso. Exactamente. Este es otro dato que tiene que ver que indudablemente ha influenciado en los magistrados que han juzgado la causa en los distintos estadios. ¿Un juez cuando resuelve acá, los jueces cuando resolvieron, ¿tuvieron en cuenta que huyó? Sí. Yo creo que sí, que eso ha sido un agravante. ¿Que chocó antes y después? Sí, porque la sospecha existe. La íntima convicción del juez de alguna manera se siente afectada. Lo que pasa es que no lo emplea directamente porque no es una prueba. ¿Y el origen humilde? Yo creo que no. La vida dura. A ver, la vida dura... El juez cuando va a resolverlo, ¿lo toma en cuenta o no? Sí, lo toma en cuenta pero también toma en cuenta los artículos 26 y 41 del Código Penal cómo es el hombre en su vida privada. Es un hombre con una conducta normal. Este era un individuo, en este caso, se trata de un individuo violento, un individuo que había tenido episodios intrafamiliares. Eso no es un dato menor cuando el juez tiene que mensurar lo que se llama la escala penal. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Porque dice le tengo que poner un correctivo o por qué razón? Todo tiene que ver... Bueno, ese es el aspecto criminológico que entra en juego dentro del sistema penal. ¿Qué pasa? No nos olvidemos que la pena máxima para el homicidio culposo son cinco años. Sí. Originalmente fue condenado a cuatro, que está muy cerca, para un individuo que no tiene antecedentes penales que de alguna manera generan alguna suerte de peso para unificación de una pena o para plantear la reincidencia, ¿verdad? Hablaba por teléfono. Es un agravante porque todo lo que sea una infracción de tránsito a la ley de tránsito o a la normativa de tránsito... Iba a más velocidad hablando por teléfono. Todo eso agrava la pena. Absolutamente. Todo eso va a tener que ver con la graduación de la pena. Si han existido infracciones a la ley de tránsito, no obstante, son contravenciones la infracción... ¿De qué se habla? La inobservancia de los reglamentos. Impericia, imprudencia, negligencia, pero inobservancia de los reglamentos es una de las cuestiones que el juez mensura para el presupuesto de la culpa, ¿verdad? Y el alcohol ahí hubiera agregado otra razón más a elevar la pena. Tal vez si hubiera habido un dosaje de alcoholemia más grande, yo me animo a pensar... O un verdadero dosaje de alcoholemia porque acá no dio nada, podría haber entrado a la figura del dolo eventual. Esto habría que analizarlo más jurídicamente que técnicamente, pero podía haber sido un dolo eventual. Alguien en lugar de la llena barrios diría estuvo bien en irse porque no le dio alcohol, pero el tema es que la fuga le costó también en esa pena. abandonó el lugar del hecho que eso en general es un agravante, ¿no? Gracias, doctor Torre. Gracias, Tunís. Hemos tenido casos de ídolos en los cuales esa actitud, esa soberbia, ese pato...